Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a comentar una de las soluciones de Azure que se introdujo el año pasado, concretamente en noviembre de 2019, la cual se llama Azure Bastion Host. ¿Para qué sirve Azure Bastion Host? Bueno, como sabéis, cuando desplegamos una máquina virtual en Azure, podemos ponerle una IP pública o no podemos ponérsela. En el caso de que queramos ponerle una IP pública, ya sabéis que podemos acceder vía SSH si es una máquina Linux o vía RDP si es una máquina Windows. Vale, todos sabéis que cuando desplegas una máquina con IP pública, normalmente a las horas o a los días hay un montón de gente intentando conectarse y obviamente aparte de que esto no es algo recomendable, pues a nivel de seguridad tampoco es algo bueno. Bueno, entonces para evitar esto está Azure Bastion Host, en la cual las máquinas no hace falta que tengan IP pública y se van a conectar, te puedes conectar a las máquinas virtuales a través de este Azure Bastion. Os voy a comentar el escenario que tengo yo aquí ahora montado y vamos a configurar Azure Bastion Host. Bueno, pues el escenario que yo tengo ahora montado, tengo dos máquinas virtuales, una llamada VM Linux y otra VM Windows Server. Además, podemos ver en la tarjeta de red que no tienen IP pública, ni la de Linux y tampoco la de Windows. Si ahora queremos conectarnos a las máquinas virtuales, no podríamos mediante esta IP pública porque no tienen. Vamos a configurar Azure Bastion Host para evitar este problema. Lo primero que debemos hacer para configurar Azure Bastion Host es en nuestra red virtual, que como veis tengo esta red virtual donde tengo dos subnets. En una subnet tengo conectado a VM Linux y en la otra tengo conectada a VM Windows Server. Vamos a crear una nueva subnet ya que es un requisito indispensable para poder configurar nuestro Azure Bastion Host que tiene que cumplir los siguientes parámetros. El nombre debe llamarse Azure Bastion Subnet y como espacio de direcciones debemos darle un espacio que sea adecuado dentro del rango de nuestra red virtual y que como mínimo tenga una máscara barra 27. Le damos a ok, esperamos a que se nos configure la subred. Ya la tenemos configurada y ahora debemos añadir el recurso de Azure Bastion Host dentro de nuestro grupo de recursos. Vamos a buscar en el Marketplace Bastion, creamos y nos aparecerá la configuración de Azure Bastion. Para ello lo primero que tenemos que darles es un nombre, yo le voy a llamar Bastion 1, lo voy a meter en la misma región que las máquinas virtuales que es el este de Estados Unidos 2 y nos dirá de elegir una red virtual. Solo tengo una que es la VM Net 1 y ya automáticamente nos pone la subnet de Azure Bastion Subnet. Le decimos que nos crea una IP pública para este Azure Bastion. Le damos a siguiente, no voy a poner ninguna etiqueta, revisamos y creamos. Ya tenemos nuestro Azure Bastion desplegado, como vemos está Bastion 1 dentro de nuestro grupo de recursos y ahora para ver su funcionamiento lo que debemos de hacer es en ambas máquinas virtuales me voy a conectar a ellas. ¿Cómo me voy a conectar? Pues bueno, vamos a hacer con la primera máquina virtual el ejemplo. Nos metemos en conectar en VMLinux y vemos que nos sale la opción de Bastion. Aquí debemos poner nuestras credenciales con las cuales creamos la máquina virtual. Como vemos, por defecto se nos abrirá en una nueva ventana. Le damos a conectar. Y ya estaríamos dentro de la máquina. Vamos a permitir que se puedan copiar y pegar cosas en el portapapeles, que esto es una de las cosas que además admite Azure Bastion, que es este apartado de aquí, donde podemos copiar y pegar texto entre nuestra máquina y la máquina virtual a la cual nos estamos conectando. Como vemos, si hacemos un hostname, estamos dentro de VMLinux, por lo tanto la conexión ha funcionado perfectamente. Vamos a hacer el mismo ejemplo en Windows. Nos salimos de aquí. Nos vamos a conectar a la VMWS. Le damos a conectar. Bastion. Es el mismo procedimiento. Ponemos el usuario y la contraseña con la cual creamos esta máquina virtual. Le damos a conectar. Y después de conectar, empezará a cargarnos el perfil y veremos cómo estamos dentro. Y ya estaríamos dentro de nuestra máquina VMLS. Vamos a hacer un hostname dentro de la máquina. Vemos que ya estamos dentro. Y como veis, es muy fácil. Azure Bastion nos propone esta solución para conectarnos a nuestras máquinas virtuales. Ya sabemos que esto a nivel de seguridad nos mejora muchísimo, ya que la propia máquina virtual no tiene IP pública. Y bueno, como ya sabéis, Microsoft no es una ONG. Y con esto conlleva unos precios. Azure Bastion. ¿Qué precios conlleva Azure Bastion? Pues bueno, los tenemos aquí en la página web. El precio se mide la transferencia de datos de salida. Y según la transferencia de datos, los datos que hayan sido, en cuanto a tamaño, pues te cobrarán más o te cobrarán menos. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que os suscribáis y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video